En el día de la fecha nos encontramos realizando un control poblacional y vehicular selectivo en el barrio Borges, en la localidad de Olivos, partido de Vicente López. En este lugar, desde hace cinco años, el Departamento Cuerpo Policía de Prevención Barrial despliega sus UPV, sus unidades, denominadas comúnmente trinomios, las cuales prestan un servicio a la comunidad, aplicando la doctrina de proximidad. Se realizaron controles vehiculares en distintos puntos estratégicos del barrio Borges, que son conflictivos, con la colaboración de las unidades de intervención territorial, uno también de la unidad de despliegue móvil y la división CANES de Cuerpo Policía Montada. A los vehículos se les pide la documentación reglamentaria y la misma también para motovehículos, de la cual al ser que no tengan papeles o alguna documentación faltante, se remite la misma. Así mismo, se utilizó para identificar los equipos de Morpho Rapaidid, que son de las huellas dactilares, de la cual sale si la persona tiene algún impedimento o no para circular. El Cuerpo Policía de Prevención Barrial, orgullosamente, este año cumple 10 años, 10 años brindando seguridad, asistencia, empatía y proactividad a los habitantes de distintos barrios vulnerables. Ya lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires y en este momento lo hacemos en el conurbano bonaerense. Es una tarea que nos llena de orgullo y siguiendo los lineamientos del Comando Jefatura, estamos las 24 horas del día permanentemente en comunidades que nos necesitan para brindar todo tipo de solución y asistencia al que así lo requiera. Gracias. 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 Gracias.